A continuación con ustedes viene un hombre muy apreciado en esta comunidad, muy querido. Él es uno de los cofundadores de la comunidad de Bíblica Dominicana. Él es una postarita repetida porque él está en todo. Arquitecto de soluciones de la compañía Hot Technologies. Con una amplísima experiencia en alta disponibilidad, base de datos avanzadas y business intelligence. Con certificación en diseño, gestión y monitoreo del centro de datos. También es técnico estadístico y con especialidad en sistemas de información geográficos GIS. Él ha sido consultor, contratista, ingeniero de sistemas en diferentes empresas de este país. Es un orgullo nuestro, dominicano, come plátano, como tú y como yo. Destacado por soluciones de alta innovación y aprovechamiento máximo de los recursos en las áreas de TI. Con ustedes hay una persona que le va a dar 10 tips para la gestión de los datos. Con ustedes, Harold Gómez. ¡Un aplauso chino! Y díganmele, Harold, lo que ustedes le quieran decir. Dilele, Harold, te amo, te quiero, te adoro, te admiro. Déjenmelo un emoji a Harold. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes, señores. Mil gracias por la oportunidad que nos dan de su atención. Agradecemos muchísimo el que hayan tomado un poquito de su tarde de domingo para compartir con nosotros. Esta comunidad se siente agradecida. Vida Dominicana es un gran sueño que tenemos la oportunidad de compartir. Y nada, esta comunidad tiene el interés, después de que ustedes hayan escuchado estas exposiciones magistrales de nuestros amigos, que ustedes tengan la inquietud de trabajar datos. Hay diferentes niveles de trabajo de datos. Hay diferentes niveles de compromiso con los datos. Pero lo importante es que usted comience hoy. Yo espero que usted sienta hoy con ese gusanito curioso en su corazón que le dice, bueno, yo tengo que aprender o tengo que ponerme en esto del manejo de los datos, de la big data, de entender lo que está pasando. Pero muy especialmente nos interesa que sin importar el tamaño, sin importar el, digamos, el dimensionamiento de su proyecto, usted comience aprendiendo algunas cosas que son importantes que le ha dado la experiencia. Tenemos 10 tips para la gestión de datos. Estos 10 tips son para gestiones de datos en el sentido general, aunque en algunos casos ustedes van a ver que aplica muy de manera especial a lo que es el mundo empresarial. Pero realmente aplica a todos. Bueno, este de los lentecitos soy yo, Harold Gómez. Le agradezco mucho a Mayelin la gran presentación que me hizo, especialmente por el cariño. Bueno, con los años, con los N números de años que tengo trabajando en temas de tecnología, mi experiencia trabajando en proyectos nacionales e internacionales, tanto del lado del consultor como del lado del cliente, como dicen por ahí. Hoy he tenido que aprender a hacer muchas cosas y con las experiencias académicas, los diferentes sitios donde he estado, pues he tenido la oportunidad de, con algunos amigos, crear un grupo de tips que podemos comenzar a enumerar y que esperamos que ustedes puedan comenzar a poner en práctica desde ahora. El tip número uno, entienda el requerimiento. Entonces, creemos equivocadamente que cuando hablamos de datos solamente vamos a trabajar con computadores. No hay más error, error más grande que eso. Vamos a trabajar con personas que a su vez requieren información que viene de datos. Y muchas veces, muchas veces, uno de los grandes problemas que tenemos es que no se entienden los requerimientos en todos los puntos donde se toca. Entonces, estos proyectos requieren que usted de manera especial dedique tiempo a entender qué se pide, cuándo esa información es útil y cómo podría llegar a lograrse esa información. Usted tiene que dedicarle tiempo a crear y a entender los requerimientos, qué le piden las personas que trabajan con usted en este proyecto, qué le piden los demás miembros de su equipo para hacer el trabajo que se requiere. Número dos, conozca sus datos. Especialmente en este momento de tanta, vamos a llamar, de tantas necesidades, han salido muchas informaciones que tienen características erróneas. Muchas veces, muchas veces, porque bajo la buena intención de las personas, hacen un tablero, generan información, pero no entienden los datos que están manejando. Y si usted no lo entiende, obviamente la información que usted puede generar no es buena. Entonces, dedíquele tiempo, dedíquele tiempo a reunirse con su personal interno o externo, con sus compañeros de trabajo o departamento, con las otras estructuras de su empresa, y invierta tiempo en conocer sus datos. Decimos invertir, porque a la larga eso le va a permitir a su organización, a su proyecto, generar información más oportuna. El tip número tres es, mantenga sus datos en orden. No importa si es un archivito, si son hojitas de Excel, si es una basecita de datos de Access, si tiene un SQL o Oracle, no importa si usted tiene un servicio en cloud, trate de tener esa información de alguna manera organizada, de forma lógica. Entonces, todos los niveles de información son importantes, y cuando usted tiene ya el concepto de organizar la información, especialmente organizarla para compartirla con otras personas, ya lleva, por decirlo así, una buena parte de su proyecto ganado. Además, de esta manera usted puede validar y puede asegurar los diferentes niveles de información según las personas o los procesos que van a trabajar con ella. El tip número cuatro, un tip muy necesario para el momento que vivimos es, aplique visualización. Pero la gente se equivoca a veces con algunas cosas, y es que, como decimos, es con humanos, es con personas que trabajamos. No todas las personas tienen ni el conocimiento, ni el tiempo de ver volúmenes grandes de texto. Las personas quieren ver las cosas de la manera más práctica posible y de la manera más sencilla. Y eso no solamente son los resultados, también quieren ver el trabajo que usted hace de una manera gráfica. Si usted tiene una actividad de diez tareas, y esas diez tareas las puede poner en un gráfico pequeño, pues les va a estar expresando en un segundo algo que se tomaría muchas palabras para decir. En este momento es cuando más sentido tiene el que dicen que una imagen vale más que mil palabras. Tip número cinco, cree datos accesibles. Cuando comparamos los proyectos de éxito con los que no lo tienen, normalmente nos damos cuenta de que el éxito para muchas empresas es que lo que se produce como dato esté compartido en los lugares donde debe estar y que siempre esté disponible. Las instituciones invierten de una manera u otra mucho dinero, muchos recursos en generar datos. Y esos datos en algún momento van a ser procesados, van a ser requerimientos de información convertidos en hojas de Excel, convertidos en dashboard, en cualquier formato. Entonces, déjele a las personas que tienen el nivel correspondiente acceder a esos datos y saber en qué periodo se generan, si son informaciones cíclicas, y denle una forma de exportarlos, de manera que ellos puedan trabajar con el dato en la forma que les sea más práctica. Sexto tips, y no menos importante que los demás, asegure sus datos. Recuerde que los datos son fuentes de interés económico para su empresa y las personas relacionadas o las instituciones relacionadas. Así que dedique el tiempo a que las personas entiendan la responsabilidad, no solamente su departamento o su equipo de trabajo, sino que todo lo que trabaja en el proyecto entienda las responsabilidades que tienen. Y que así puedan usted mismo y ellos entender cuáles son los niveles adecuados de autorización que debe tener cada persona para acceder a cualquier tipo de datos. Priorice siempre los estándares de seguridad. Séptimo, y un clásico, pero demostrado que muchas instituciones han fallado en este tema básico, haga backup de todo. Recuerde que sin importar el dato, cuando este, por sencillo que sea, cualquier hojita de Excel sencillísima o cualquier archivo TXT o CCB que se genera, cuando ya entra como parte de un sistema de información, ya no es un archivo suelto, ya es parte de una estructura. Cree backup de todo lo que usted tiene. Haga un plan sin olvidar que lo importante es lo primero. O sea, por nivel de importancia, genere una política de backup y restore, de disponibilidad. Asegúrese de hacerlo backup. Asegúrese de que ese backup en el ambiente donde usted quiere restaurarlo funciona. Y también asegúrese, ¿qué tiempo se tarda hacer el backup y restore? Porque muchas veces se ha demostrado que aunque tenemos la capacidad de restaurar la información de nuestros sistemas, el tiempo que dura restaurarlos es más del que nos es útil. Ya como octavo punto, dimensione sus necesidades. Con el tema de cloud y el tema de los recursos de servidor, muchas veces olvidamos que todo cuesta. Y que las empresas que necesitan información están invirtiendo montos inmensos en sacar información oportuna. Pero no podemos darnos el lujo de que todo cueste más de lo que la data provee. Entonces, debemos hacer una planificación de recursos, tanto humanos, tecnológicos y económicos, para que los proyectos que deseamos se den. En esa priorización y dimensionalidad de la información que queremos ver, es importante también hacer entender a nuestros clientes, ya sean internos o externos, que generar información cuesta y que también hacer los procesos que la generan cuesta tiempo. O sea, trate de hacerle ver a su personal que nada es, como decimos aquí en dominicano, de ahora para ahorita. O sea, hay que dedicarle tiempo, haga su dimensionamiento y pueda, sepa decirle al cliente cómo están sus recursos y en qué tiempo usted le da la información que le requiere. Este es un tip muy particular, que creo que se explica muy bien. Bueno, lamentablemente, está de moda el data science, está de moda el business intelligence, la data analítica, el data science, pero muchas veces nuestras instituciones e incluso muchas personas que trabajan en el área olvidan que data science, en sentido general, no es la música de un hombre oquesta, un man band. También se requieren equipos de personas, porque hay muchas labores que hacer, hay muchos tipos de conocimiento que se requieren, y aunque muchas herramientas requieren poco conocimiento para hacer grandes cosas, pero esas mismas herramientas requieren tiempo y requieren gente que las conozca. Y son muchas veces de espacios, vamos a llamar, diferentes dentro del procesamiento de los datos. Entonces, siempre trate de trabajar en equipo, y si le es posible, y de acuerdo al proyecto en el que usted se encuentre, recomiende tener un departamento para la gestión de los datos, ya sea data science, ya sea business intelligence, ya sea a base de datos, como usted le quiere llamar, pero un departamento donde usted tenga un equipo de personas que se encargue de hacer desde el data clearance, como ya la reportería final o el dashboarding. Es importante que más de una persona pueda generar la información y pueda darle respuesta a sus clientes. Como último tip, y no menos importante que los otros nueve anteriores, esta comunidad de Big Data siempre está insistiendo en que creemos una cultura de datos. Una cultura de datos no es más que hacer que todas las personas en nuestra institución conozcan desde la fuente los datos que manejan y que puedan compartirse incluso si hay una experiencia con los clientes que son parte de la información y que esa información solamente se comparta de acuerdo a un escalafón con personas que tienen partes relevantes o que son parte del proceso que genera información a partir de los datos. Y que esta persona, a su vez, puedan entender la importancia de hacerse responsable de las informaciones que salen a partir de sus departamentos o de sus procesos y que puedan asimismo proteger ellos la información que es valiosa. Desde el mismo nivel de información y seguridad, a nivel del dispositivo, así como también los archivos que se comparten e incluso las presentaciones que se hacen con estos datos. Es muy importante que convirtamos estos elementos aprendidos en palabras de poder que podamos usar y que usted, cuando hable de proyectos de datos, marque la idea de que se entienda, se conozca, se ordene, se visualice, se permita, se asegure, copie o proteja, dimensione, equipe y haga cultura. Y como termino siempre mis presentaciones, a mejores preguntas, mejores respuestas. Les agradezco mucho el tiempo y espero les sean de utilidad. Gracias por ver el video.